Estamos listos a las afueras de Casa Multimedio. Nos da mucho gusto recibir a todas las personas que nos hicieron el favor de venir hasta las instalaciones de Casa Multimedios. Valeria, son bien poquitas. Yo pensé que iban a venir un montón, Valeria. Oye, Ángel, nosotros que venimos preparados con muchísimos lentes y muchísimas playeras, pero no, creo que sí es hasta la vuelta. Le agradecemos mucho a todas las personas. Hola, ¿cómo están? Hola. A ver, quiero ir allá para ver. Vete, Valeria. No, hazte la vuelta. Hola. ¿Qué onda? Ah, ya, ya. Ya vamos a repartir. Este, no sé, repartimos, Luis Ángel. Repartimos ya. A la vuelta. Ah, ok. Pues no sé, digo, tenemos bastante. Ya, listos, Valeria. A ver, entonces empezamos, ¿cómo? ¿Cómo empezamos? Luis Ángel. ¿Lente y playera? ¿Lente y playera? Lente. ¿Lente. No. ¡Mila! Adelante. Adelante. Pásale. Adelante. 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 Buenos días, gracias. Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. Gracias, buen día. Hola, buenos días. Hola, hijo, buen día. No se metan. Nadie se meten. Gracias, buenos días. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Hola, buenos días. Gracias. Bye. Buen día. ¿Cómo no? Saludos, gracias. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. No, no, espérame, te siento que hay que estar formados. Hola, buen día. Buen día, hola. Hola, buen día. Los que nos son acá me sientan de grasa, señor. Oiga, señor, relájese. No, 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 tranquilos. Gracias, buen día. Hola, buenos días, gracias, bienvenidos. Gracias, hola, buen día. Hola. Gracias. ¿Sigue la fila? Hola, buen día. Sigue. Valeria, ayúdame. Hola, buenos días. Así estamos en Casa Multimedio repartiendo playeras con mi compañera Valeria Barquera y un servidor vamos a ver un poco más de playeras. Es mucha la gente la que se dio cita aquí. Gracias, bienvenidos. Hola. Gracias. Hola, buen día. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Cómo es posible? Bienvenidos de Querétaro, eh? Gracias. Me va a correr Gretel. Muchas gracias. Gracias. Ay, Ángel, muchas gracias. Gracias. Hola. Hola, buen día. Gracias, buenos días. No, ya negras, todas son blancas. Lentes ya, listo. Valeria, gracias. Bien. ¿Seguimos al aire? Bueno. No, hija. Vámonos. Sí. Mi camiseta, yo me lo formo de tal vez. Pájeme, pájeme. Pájeme lo que viene. Nada más. ¿Qué? Hijo, no, hay que informarse, porque mira toda la gente que traigo acá. Aquí la tenemos, señora. ¿No pasa? Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Gracias. No, yo vengo a la fila. ¿Dónde? Sí. ¿Sí? Sí, nada más que le ponen a la fila. Gracias, vamos a ayudarnos a cuidar. Ahí, señora. ¿Vale a la palería? Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.